Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. El presidente de Único Taxi, Reinaldo Bermúdez, asegura que el sector selectivo no ve con muchas expectativas las vacaciones por fiestas patrias debido a la pandemia del COVID-19. El Banco Centroamericano de Integración Económica llevó a cabo Asamblea de Gobernadores, donde se abordó la situación de la pandemia en las Américas. Costa Rica confirma detección de una nueva variante del COVID-19 llamada MU. España anunció el envío de 333.700 vacunas contra el COVID-19 a Nicaragua. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.